Música Bueno, acá estamos enfrente a la toma de agua de Paraná Todas estas tuberías hacen que chupemos el agua Hace unos años, en el año 99, tuvo serias problemas Porque vino la bajante más importante en los últimos 25 años Y prácticamente hubo que dragarla Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.